¡Ojo! ¡Feliz Navidad! ¡Buenos días para todos nuestros seguidores de Facebook! Hoy nos encontramos en Villa de Rosario, Norte de San Junquero, realizando la décima entrega de la Magia de la Navidad. ¡Vamos por el Señor Altemar! ¡Buenos días, don Altemar! Nos complace mucho y nos invitamos de hoy a hacer la entrega de su estén, el cual es el ganador de la Magia de la Navidad, de la Respiración de la Mujer. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La alegría de la Navidad es celebrar toda su vida. ¡Buenos días, don Altemar! ¡Buenos días, don Altemar! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, don Altemar! ¡Buenos días, don Altemar! ¡Con la EBITDA! Obje gusto para nuestro kindness, tu Deepvia viven permita y el reconocimiento que hay hoy a poco de los años que vas a conciENuti aquí. Primero, com Notice. ¿Cuál es tu actividad, don Altemar? 哦 sobre el 16 de mayo, Cuál es su actividad a la realización? ¿Hace cuántos años? De trabajar en el Nubiu como trae 20 años, pero de estar en la fundación entre la Nubiu ya unos 14 años. Qué orgulloso nos sentimos que el cliente como usted sea el feliz ganador de este premio. Muchas gracias. ¿Verdad nos contra traerlo, hacer feliz a usted y seguirlo fortaleciendo en su negocio? ¿Cuál estrella su activo? Mi pequeña microempresa, miren. ¿Aquí es donde se está todos los días a llevarle? ¿Verdad? 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!